Dicen que tú eres una amenaza, por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas, eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean, pero sabes que eres especial Digan lo que digan, eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche, esa nena para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Dile que te viento lo que se pone, no es que la dome Muchas la envidian, pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro, siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio, la veo y vibro Ay si me tumbe, arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia de la otra nena Ella tranquila y serena, nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena, es que como me nega Hey, 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 enseñale como se hace, dale Hey, 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 rompo el piso con clase, dale Que se muera en dasimpia, mi reina, porque Eres un en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Eres uno en un millón, no hay comparación Como tú no existen dos, como tú no hay dos Es único en su clase, es la número uno Y yo reúno, las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir y como si estuviera en el túno Se va a abrir un pincel y si la logro conocerla Voy a envolverla a otro nivel, la voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño y si me da un mel, la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial